Buenos días a todos, estamos en una emisión más de Cámara Libre con Chava y Sergio, saludos a los países en los que nos ven, saludos a Europa en Alemania y en España, saludos a América del Sur en Colombia, en Perú, en Venezuela por supuesto, a Estados Unidos, a todo, a todo Estados Unidos y también a México, a nuestro querido país. Oye, por cierto, le decía a Sergio que esta calle es muy emblemática, estamos en la avenida Pavo Real, estamos en la avenida Los Aztecas, pero ahí vemos la Pavo Real, la famosa Pavo como la conocen muchas personas. Yo trabajé en una maquila por acá cerca y mucha gente me decía que era de la Pavo Real, más para allá estaba México 68 y pues siempre que vas acordando de anécdotas, vamos a ir caminando por plena avenida, espero no me tape mucho el ruido porque la plena avenida. Yo lo que rescato de estos lugares, le decía yo a Sergio, es que están muy, no sé si decir muy próspero, pero hay mucha actividad económica, hay mucha actividad económica por estos lados. Estamos en una época, ahorita lo vamos a ver, de las piñatas, porque es la época de las rosadas. Mencionaba en el video anterior, si vieron el video, ojalá vean el video anterior que probablemente en unas horas Sergio lo subirá. Que anda muy fuerte el problema de respiratorio acá en esos pares, por eso una disculpa por la ronquera. Pero les decía, vieron anécdotas, casi todas las anécdotas que tenemos, por ejemplo Sergio y yo, están relacionados en lo personal con... Ah, mira, esto es bien especial, les juro, les juro que tiene como unas tres semanas que no llueve, como unas tres semanas que no llueve, pero siempre hay como fugas. Siempre hay como fugas, por supuesto, alguien pasado de lanza y nos va a salpicar de agua de drenaje. Porque esta agua, parece como de gremar, que no sé si se reventó una tubería o hay un desperfecto en gremar. Mira que, que, ¿sabes? Esta imagen me recuerda como a, no sé por qué, como algo de la colonia, ¿sabes? O sea, de cuando ya, como cuando México ya fue conquistado por los españoles, que los españoles vivían acá. No sé por qué me lo recuerda, pero, ¿será por el árbol de la noche triste? No sé, no sé. Claro que, les decía, en lugares como este y el viaducto, siempre hay agua, siempre hay agua, como si, como si hubiera una desatención. Mira todavía un positivo con la camiseta de la selección mexicana. Béisbol, por cierto. Ahí viene el mundial de béisbol en unos tres meses. Entonces, creo que ahí a México le va a ir mejor. Bueno, pues continuamos, les decía, antes de pasar por los charcos, ya como estamos aproximándonos a la subida, ya no hay peligro de que nos salpiquen. Ah, todos los anécdotas que nosotros de repente podemos tener están relacionados con maquilas o con escuelas. Por aquí, más o menos a la altura de la Pavorreal, por donde andábamos hace rato, yo trabajé en una escuela salusa. A una, mira, la panorama del cerro, el panorama es especial, es, no sé si bonito, pero pintoresco, de alguna manera. Y es que estamos en una periferia, como se dan cuenta, entendiéndose por periferia, que estamos en una de las orillas. Porque luego hay gente que nos dice, no, allí no es la periferia. Tú entiéndose, periferia cerca de los cerros. Estamos camino al cerro de la cementera, por cierto. Ah, les decía, no sé si siempre les pido que nos platiquen sus anécdotas. Y mi comentario viene en relación a esto, yo trabajaba acá en una escuela con el señor Rosendo, el señor Rosendo Ibarra. Que era dueño de una escuela, era dueño de una escuela donde yo colaboraba con él. Y es de los pocos, en la vida, al menos acá en México, no sé ya, vas contando con los dedos de una mano y eso no te alcanza. O te alcanza los dedos de una mano para contar los jefes buena onda que has tenido. Entiéndase por jefe buena onda. En este caso, director o dueño de la escuela. Alguien que no te da mucha carrilla, como decimos acá. Que te paga tiempo, que te paga bien y que te hace el ambiente ameno. No son muchos. Entonces, les platico que nos cuente sus anécdotas sobre los jefes que han tenido alguno mala onda, alguno buena onda. Yo lo ubico como uno de los mejores jefes que he tenido. Yo creo que el mejor que he tenido es el actual, el actual en la clínica donde trabajo. Ese sí sobrepasa cualquier límite de buena persona. Envíanos tus comentarios sobre los jefes con los que has trabajado. Mira, aquí estamos por las piñatas. Mira, ahorita es como quedarse en su agosto o en diciembre, obviamente. Porque, mira, ya como tienen forma. Esta como forma cuadrada. Acá como forma de... No son baratas, ¿eh? No son baratas las piñatas acá. Y, pues, se nos estaba ocurriendo una idea loca. Pero nada más está en idea. ¿Qué les parecería? Saludos a Venezuela. Saludos a Venezuela. A ver si no... A ver si no genero polémica con esto, pero... ¿Cómo reaccionaría a los venezolanos si vamos a hacerles una posada con una piñata de Nicolás Maduro? A lo mejor... No sé. ¿Se molestarían? ¿O se pondrían contentos de agarrar a palnos a la piñata? No sé. Debe haber de todo a la gente que nos sigue en Venezuela. Nosotros no sabemos qué está pasando allá. Solo sabemos que la gente que sale de Venezuela no está con el gobierno... No está de acuerdo con el gobierno. Por eso salieron. Si no se hubieran quedado. Pero yo sé. Yo sé que hay gente que también está a favor. Y como siempre lo hago, yo solo lo describo. A lo mejor hay mucha gente que está contenta con él y otros no. Es un problema definitivamente ajeno en nuestro país y nosotros no lo sabemos porque estamos lejos. Y por eso no emito ningún comentario. Solo digo cómo reaccionaría a la gente. Igual ya casi la agarran a palos, igual ya no. Pero es un proyecto que traemos de fabricar una piñata. Mandar fabricar una piñata de él. A ver qué ocurre. Oye, lo que aquí había acá eran muchas piñatas, pero de Donald Trump. Pues, muy célebre acá en nuestro país. Pero a lo malo, a lo negativo. Es la verdad. Sabemos que actualmente está luchando por volver al poder de los Estados Unidos. Pero bueno, no es el tema. Lo que nos conlleva solo era por el evento que tenemos muchos extranjeros acá en Juárez. Miren, todo esto me recuerda, es muy famosa la avenida de los Aztecas. Es muy famosa acá en Ciudad Juárez. ¿Quién no ha oído hablar de la avenida de los Aztecas? Los semáforos, las calles. Yo recuerdo que dice, gracias comadero, pavo real. Y en sentido contrario, donde vamos, pues ya nos encontraremos con la González. Miren, estamos muy cerca de arribar hacia unas segundas. Acá no pueden faltar las segundas en Ciudad Juárez. Y es un domingo muy tranquilo. Muy tranquilo para las fechas. Con una temperatura como muy agradable, como de unos 18 grados, 70 grados. Y algo que me llama la atención por estos lados, fíjate, no sé por qué. Ustedes nos dirán, los que están fuera allá de Juárez, predomina las barberías. No pueden faltar las barberías por acá. Hay muchas barberías. Son muy socorridas, tienen mucha gente, no sé. Y no dejo de llamarme la atención la comida. O sea, algo muy juarense, es la gente que se levanta un domingo para venir a Ciudad Juárez. Un menudo, ¿sí? Y ahí la famosa frase de menudo los domingos. La gente de Ciudad Juárez, mucha. Que le pone muchas ganas a su vida, a salir adelante. Pues, ven de menudo. No podía faltar las funerarias por acá. Y nos han pedido mucho grabar en estos lugares, en la avenida de los Aztecas. Mucho, mucho nos han pedido. Tiene un aspecto y un sabor como barrio. Pero, a pesar de que estamos en una avenida principal, ya aproximándonos a la Francisco y Madero, como vemos en el horizonte, se palpa barrio. O sea, se palpa ese sabor. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? A lo mejor, también no creo que sea muy seguro por aquí de noche, si no eres de por acá. O sea, estoy imaginándome. Pero, al menos, eso es lo que se respira. Saludos a toda la gente que vive aquí en los Aztecas. A toda la gente que vive y vivió en los Aztecas que ya no están acá. Por ese sabor tan especial. Por ese sabor tan especial. Alguna vez oí que hicieron una encuesta en Ciudad Juárez. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Cuando no estaba muy de moda el internet que comprabas el periódico los domingos. Y lo leías todavía. Hoy día ya casi nadie compra el periódico. Ya lo usan para piñatas. O para limpiar el parabrisas de tu carro. Así ha cambiado ya la situación. De que aquí era donde robaban más autos en la ciudad. No lo digo yo. Leí una publicación del Día de Juárez. Hará como unos 15 años, más o menos. Y como les digo, solo lo describo. Pero sí pusieron esta zona como la que más automotores son robados. ¿Sí? Vean, aquí ya tenemos otro estilo de piñata. Pero ya, ya más terminado. Ya más terminado. Ya nada más para venderse. Me da curiosidad. Ahorita. Preguntame. Cuánto cuestan. Le repito. Las piñatas no son baratas. Que son la época del año. Oye, ojalá que te vendan también el palo, ¿no? Porque luego andar ahí con el palo del trapeador y la escoba como que... Yo digo que sí, te van a vender el palo también. Sí. Ah, porque... Que iba incluido. Ah, muy bien. Recuerdo. El chavo del 8, no sé por qué. En las piñatas. Mira, no para la cantidad de comida que puedes adquirir por acá. Todo lo que hemos pasado, la barbacoa está muy de moda por acá. ¿Sí? No, no, por acá. Esa tienda yo tengo la idea que la vi hace muchísimos años en el centro. O sea, que es como una... Suposal, un tipo de materias primas. Esa dulcería. Allá por la calle Mina, en el centro hay una parecida. Yo creo que debe de tener que ver. Y hay interminables. Las piñatas también allá en la... Creo que todo un, este... Saben que nosotros en Ciudad Juárez, para los que están... Más allá de nuestras fronteras. Juárez es una ciudad de dos estaciones. Y que no puedes vender lo mismo en verano que en invierno. Esa toma es genial. Porque ahí está la paletería, la mexicana. Ya no... Ya está cerrada. Ya es frío. Ya no se vende paleta. Algo que le va a ocurrir mucho a personas Juárez también. Y a todos nos ha pasado. Le ha pasado a Sergio. Me ha pasado a mí. Y por supuesto, a muchísimas personas. Se te ponchan una llanta por la nada. O sea, el pavimento... Es terrible. O sea, es terrible por algunos sectores. Inclusive por avenidas principales, eh. Entonces acá es un negociazo las llanteras. De repente agarras una rayita que se te ponchan las llantas. Yo creo que... Vamos al 13 minutos. Vamos al 13 minutos. Es de mala suerte el 13. No, no somos supersticiosos. Yo creo que hace como un par de meses se me poncharon, o me poncharon, no sé, las llantas como unas tres veces en 15 días. Y casi... Casi... A todas las personas, independientemente de... Claro que va a depender de qué tipo de llanta traigas, qué tan nueva sea. Pero acá yo te aseguro que a la mitad de las personas que tiene vehículo, se le poncha la llanta. Y me explicaba el de la llantera, que tiene mucho que ver el tipo de pavimentación, que es de lo... De lo peor, yo he ido a mi pueblo, Santa Bárbara, Chihuahua y también Parral. Y hay pueblos que está muchísimo mejor la pavimentación. No es una crítica contra alguien en lo personal. Solamente estoy describiendo lo que se ve, lo que nosotros estamos. Acá, fíjate que las agencias de viajes acá en Juárez, ¿a dónde van más? Mira. Principalmente van a Veracruz. Van a Veracruz, principalmente Veracruz y Torreón. Es lo que hay mucho por viajar, o sea, es lo que más... ¿Sabes qué? Ahorita que estamos pasando por acá, te digo, me vienen muchísimas anécdotas de esas cosas. Hemos casi terminado el video. Y algo que llama mucho la atención también, miran Juárez, predominan los pollos en las esquinas. En las esquinas, pero también hay gente que vende pollo asado. Pues a precios más o menos asesorables. Entonces, igual en invierno se te antoja mucho un pollito de alguna manera. Bien, todo un recorrido por la avenida de los aztecas, por una avenida principal. Pasando por la Pavo Real, por la Francisco y Madero, por la gran cantidad de tiendas, de la economía que está con todo acá. Y esperamos que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Este es uno de los últimos videos del año porque el año no tarda mucho en concluir. Quizá hagamos, si Dios quiere, algunos dos, tres, cuatro más antes de que esto termine. Y seguramente será un gran año porque hemos tenido un gran año. Esa es la verdad a nuestro criterio en relación con el crecimiento de nosotros. Y ojalá que gracias a ustedes sigamos creciendo. Esto fue una emisión más de Cámara Libre con Chava y Sergio. Sergio García en la cámara y Salvador acá en la voz e imagen. Y les decimos hasta pronto. Deja a ver como valen los pollos.